Os dejo con el pregón de la ilusión. Queridos niños y niñas, madres y madres, tíos y tías, primos y primas, abuelos y abuelas, fuenlabreños y funabreñas en general, estoy muy contento de ver estas líneas aquí en Funarada, a estas horas y en una tarde tan especial. También estoy muy contento porque felizmente ya estamos en el 2013. Como os podéis imaginar, me gustaría leer hoy el mejor pregón de la ilusión, que se haya leído nunca. Sé que es algo imposible, pero vamos allá. Nos había anunciado que el mundo iba a terminar en el 2012. Hace tan solo un día estuve a punto de no escribir estos folios. ¿Para qué? Pero tenía la intuición que todavía nos queda mucho por delante. Se acabó el 2012, ya es historia. Como todos los años, ya sean pares o impares, ocurrieron muchas cosas. Nacieron niños, pocos. Se dictaron leyes, se dictaron dictados, pero nunca grandes mareas. Hubo grandes mareas de colores, cayeron lluvias torrenciales. Surgieron en el horizonte grandes tormentas de solidaridad, para ayudar a las personas que lo necesitan. Aunque para la tormenta, la que organizó, a final de año, Mourinho. Dejando a Iker Casillas en el banquillo. Que el puesto se ha dejado, con el frío que hacía, lo podía haber dejado en su casa, calentito. Viendo la televisión. Bueno, mejor que viendo la tele, tirándola por la ventana, porque para lo que ha hecho. Así que ya estamos en el 2013, que es divisible por tres. Y esperemos que sostén el paro por todo. Y ya que estamos aquí, arriesgamos los malos momentos. Y sigamos adelante. A pesar de todo, con nuevas ilusiones y nuevos sueños. Y es que la vida es un pasado. Seamos más solidarios que nunca. Esforcémonos, como ya lo hicieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. En tiempos también muy difíciles. Seamos intuitivos, vitalistas, emprendedores y soñadores. Soñemos que los buenos vencen a los malos. Como en las películas. Como tiene que ser. Fantaseemos con un mundo mejor. Donde todas las personas hacen lo que tienen que hacer. Fuenlabreños y fuenlabreñas. No sé si el futuro está en vuestras manos. Pero sé que nuestras manos todas juntas siempre podrán mejorar. En estos futuros, padres, madres, van a depender como entendamos estos años. Que hemos dejado atrás. Nuestros futuros niños, niñas, depende de vosotros. De nuestra educación con mayúscula. De cómo os enamoréis. De Ana, de Juan, de Patricia, de Jorge, de Violeta, de Roberto. Pero también de cómo os enamoréis. Nuestro futuro depende de que seáis felices, libres y libres. De que respetéis. De que exijáis también. De que tengáis una buena letra. Una letra clara y legible. Para decir sí. Para decir no. Que son como unos sílabos. Muy cortitos. Pero contundentes. Una letra clara y legible. Para escribir bien sin errores los torácicos. La carta a los reyes magos. Que bicicleta es con B. Con B de Fuenlabrado. Que ajedrez es sin H. Que el bonito rinco. Es un animal muy extraño. Y que como siga hablando. Mucho más tiempo me vais a terminar odiando. Y eso es lo último que quisiera yo. Que me diéis. Espero que todos hayáis incluido en vuestra carta. El objeto más mágico. Que conocemos. Que conocemos más mágico. Que es nosotros mismos. Un libro. Un libro. Un libro. Lo hemos conocido a lo largo de vuestra. De nuestra vida. De todas las clases. Tamaño. Y materiales. De papiro. De pergamino. De piedra. De papel. Y hasta estos libros modernos que existen. Sin existir. Pero todos ellos tienen y tienen en común. La cualidad de nuestras mentes. Ensanchar nuestros corazones. Y supledar toda la frontera. La de los países. Y la de las almas. Que son menos visibles. Pero más difíciles de traspasar. Si por posibilidad. Hubiera sabido. Pedirnos un libro. No importa. En vuestras bibliotecas municipales. Tenéis lo que queráis. De Fernando Alonso. De Juan Faria. De Elvira Lindo. Con un tal Daniel Neske. Que escribe como Los Ángeles. Incluso un Rey Man. Lo que quisiera de todo corazón de Rey León. Es que esta noche sea muy especial. Para los pequeños. Y para los grandes. Para todos. Incluso. Para los soñadores. Que fijan horarios. De los partidos de julio. Lo que quisiera. Es que mis dos compañeros de fatiga. En Rey Alpar. Y en Rey Bartasar. Y ya podamos llegar a tiempo. A dejar en todas las casas. Algo que hayáis deseado con intensidad. Y respeto. Feliz noche. Y nuestros mejores deseos para el 2013. Paz, amor, trabajo. Salud. Del abuelo. Felicidad para todos. Feliz noche de Reyes. Vivan los niños y niñas de Puerto La Grada. ¡Viva Puerto La Grada! Vivan los niños y niñas de Puerto La Grada.